Dejamos de Spider-Man, Miles Morales lo capturaron y este cabrón va a visitar a la May de Miles, no se que le va a decir pero vamos pa' ya. ¡Wippee! Estamos duros, estamos duros. Y llegamos, a ver que dice. ¡Vamos a encontrarlo! ¡Hm! ¡Vamos a llamar al hospital! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Vamos a tener control! Lo que Miles hablaba es cómo ser un mejor Spider-Man, no a la escuela, no a los amigos, cómo ayudarte a ti. ¡Vamos! ¡Puede a él! De lo que estamos hecho los boricuos ahí. ¡Mire cabrón! ¡Lo van a buscar ahora! Yo no te dije mañana, ahorita, no ahora. Ya le tengo ese traje, bueno, él mismo, pero de otro color. ¡Ay cabrón! Suelte ahí, papá. Hay que bajar las todas. ¡Ahí, eso cerró de un pequeño camino! ¡Hola! ¿Están todos los prisioneros? Y ya, este no es el Beetle. ¿Verdad? Es el Beetle. Scorpion. Scorpion está aquí. Diablo, se... Todos están aquí y se tuvieron que haber escapado en algún momento y eso es lo que él quiere. Eso es lo que estamos haciendo para que él nos case. Sí, sí, está ahí. A ver, ¿cómo se llama este? Este es Charles Herman. Yo creo que este es el Beetle. Déjame ver si aquí dice el nombre Scorpion. No, no dice lo... Alias. Pero este, yo creo que se me hace conocido. ¿Quién estuvo aquí? Martín Lee. Claro. Y este es Bolsher, ¿verdad? Adrian, sí. Es el Bolsher. ¿Ese es el modo de hacerla? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es Pete y MJ? ¡Ese es el匹idea que no haces? No. ¡Llegamos a un combate. ¿Es el antiguo que hay aquí? ¡Ese es el que hay! ¡Sei! a Dima. ¡Hola! Ok, ahí están los cabrones. ¡Cabrón! ¡Trépate! ¡Hablo! ¡Qué pendejo! ¡No, no, no! ¡No he visto nada! ¡Mere! ¡Mere! ¡Cállate ahí! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Hum! ¡Hum! ¡Qué pendejo! Hay unos coms bloqueando a señor Ligo. ¡Hum! El Hunt. ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Mere! Abaniquito para que se vea bien. Mira la otra ahí. ¡Capero! ¡Mere! ¡Ya, tres! ¡Mere! ¡Mere! ¡Mere, captó, loco! ¡Mere! ¡Campiar pa'l carajo! ¡Mere! 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 Pero están ahí trepados, lo pendejo. ¿Por qué te voy a salir con esto? ¡Eres! ¡Ah! ¡Mere, canto, loco! ¡Y ya! ¡Mere, canto, loco! ¡Mere! ¡Mere! ¡Mere, canto! ¡Vámonos! ¡Mere, canto! Hay que salir de aquí. Parece que están esperando por mí. Este lugar nunca se termina. ¿Qué si los hundadores saben quién soy realmente? ¿Qué si se han tomado mi espalda? Vivir. Genki. ¿Puedes escucharme ahora? Por favor. ¿Han? 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 Es que no. Es que no le han quitado la máscara porque después del hund es que como que, ah, mira. Era tal persona. Pienso. No sé si sea así. Ahora vamos a ir. Perrocitos, ¿está planeado? ¿Están esperando ahí? ¿Han? 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 I guess we'll see. Mira, que te pega ahí. Váyanse para allá, sepárense. Cabrones, sepárense Ok Ok, ¿qué hice? No, 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 no Ok Vamos a seguir Sí, vamos a hacerlo más silencioso Ok, vamos a ver cómo separamos estos dos pendejos Bueno, vamos por aquel que está solito Ay, cabrón No quedaría así Espere Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Toma, toma Toma Ah, estamos en el museo de nuevo Mira, el hijo de Dima Vamos a seguir Para casarte, cabrón Y ya Y ya Lo quieren casarse Y ya No, lo está gatillo grande Retirense a todos Y me los llevo a todos, cabrones Ya vete pa'l carajo No, lo esperaba No, lo esperaba No esperaba No esperaba No esperaba ¿Dónde está la energía de la edad? Lleva A la muerte No esperaba Si Por eso ¿Qué hay gente que te mató antes de que me estén aquí? Lleva La No 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 Bien. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No tienes que salir de lo que ha hecho! ¿Los demonios, los lluvios de la lluvia? ¡No te mueran mis amigos! ¡No sé que lo que no me ha dado! ¡Yo sé que lo que no me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Mira! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No? ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡ nag gly! ¡No adoran.... ¡ ThyOULDELE GIRLAH! ¡Lo siento, exceptions... Toma, toma Pero pégala ya, deje Ay Ya, me jodió Mere No, no, no Man, el je Eres pendejo Ay, puta Ya, puta Diablo Me jodió Ya, eno Dibeli Ya, eno Bato truk Aaaaaaah Verga, em toro Ya me jodió Ya Toma Guadalo, guadalo Me captó loco Mierda Toma, toma ¿Eres cabrón? Ah, ven a hacerle party Toma Toma, toma, toma Toma, pa' el diablo Se tenía que quedar clavo ahí porque Lo empuje para allá y ya me jodió, ¿verdad? ¿Es que? Sargues Salta, cabrón ¿Estás jodiendo? Joder ¡Vamos! Pero otra vez Ay Dios mío Puta mierda Del principio, no me jodas Ah, desde aquí O yo ahora voy a decir Del principio Diablo Vamos, bueno, funciona no Mire Toma, lo loco Ey Toma, toma Ya Ya lo tenía que alepari Ey, ey Toma, toma Ahora sea la mierda esa de nuevo De nuevo HCC, cabrón El Demon ese Jodio Cabrón, 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 cabrón ¡Ere! 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 ¡Ay dios! ¡Me sigue matando! ¡Este cabrón! Es que se pone... Ultra Instinct en esa última parte ¡Diablo! Ok, ok, vamos a ver si le puedo ganar en esta Ya que perdió con cojones ¡Me sigues! ¡Ere! ¡htú noskunta tuyos! ¡Also te muestres en lo que has hecho! ¡Ere! ¡Ere todo lo que he hecho en el pasado! ¡Ere siempre lo ha sido perfecto! ¡S certeza de ti no se fue! ¡Ahora te quieres! ¡Ere! ¡Aroir! ¡Hére! ¡Ere! 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 ¡Aria! ¡Venga, tu leyes! ¡Todo es enemigo! Tonto loco Tomo So, habrá sido Martin League que mató a Wulcher A Scorpion no porque íbamos a Kraven matar a Wulcher Ahora dale, tírate a la mierda esa Y es para no perder vida aquí Salte cabrón, salte, 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 salte Ya no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ere Toma, toma Toma Cabrón Ay cabrón Ay cabrón ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se va a estar la tercera vez Ay cabrón Dale, dale, activate Mi poder está volviendo Mierda, tonto loco Mierda, después me mató como tres veces Por fin Esa espadita está cabrona Uy, ya vete mal cara No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 por tu número. Yo solo... por favor, vuelve al labo. Necesitamos eliminar este inicio. El hold que ya está tomando en tu mente es solo va a ser peor. ¡Estoy ocupado! ¡Ni nadie le escucha! ¡Vamos! ¡SpiderUK! ¡Ja, qué cool! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Ah, no! ¡Le quito los poderes! ¡Cabrón! ¡No! ¡No estoy buscando una lucha! ¡Braven! Como el otro Spiderman, enfermo en una mansión vieja cerca de la ciudad. ¡Ah, sí! ¡Lasabas! ¡Si! Miles lo salvó. ¡Tu tienes que salirte para llevar el cimbito! Yo le doy mi vida Y mucho más Si nos acercamos No, has hecho suficiente Debes ser orgulloso de él No necesito nada de ti Vámonos Este era uno de los villanos más cabrones Del juego El primer juego Me recuerda de mí Él no me conoce O Miles Un poco de ayuda ahora De repente es un buen hombre De pronto que Miles está seguro Lee está volviendo a la celda No ahora, MJ ¿Es Spider-Man haciendo más malo que bueno? ¿Cómo se hace ahora? ¿Quién necesita el viejo Spider-Man? ¿Qué es tan genial de nuevo Spider-Man? No puede ni siquiera de los hundadores ¡Han destruido la EMF! ¡Han destruido mi vida! ¡Ven a perder la casa May por sus graves ¡Han destruido! ¡Han destruido! ¡Qué car... ¡El Silvio, qué car... Vamos a ir, vamos a ir ¡Llegamos! Hmm, me wonder if the little spider will survive. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el Spider-Man? ¿Dónde está el Spider-Man? ¿Dónde está el Spider-Man? ¿Dónde está el Spider-Man?! ¿Dónde está el Spider-Man?! ¿Dónde está el Spider-Man?! ¿Sólo? ¿Dónde está el Spider-Man? ¿Dónde está el Spider-Man? Ok, ok. Si no haces nada de mal. Me dice, ¿es se des olas? ¿Dónde? ¡Cabrón! ¡Ya puñeta! ¡Ay cabrones! ¡Nadie va a entrar! ¿Miles? ¡Ya! ¡Estoy seguro de que el material... ...está incontrolable! Pero acredito... ...que cualquier... ...puede ser rompido! ¡Ese cabrón está mía pico, el mamabicho! ¡De lo que te quería, maljur! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero viste, él se está muriendo... como que quiere una presa... No se quiere morir en una cama y mierda. ¡Ere! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ere! ¡Ere! ¡Me la quedaron! ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Me jodió! ¡Bien está! ¡Eres pendejo! ¡Eres pendejo! ¡Cabrón! ¡Ah, chas, en lo que joder! ¡Simbio! ¡Ah, chas, en lo que joder! ¡Cabrón! ¡Cuidado! ¡Eres pendejo! ¡Eres pendejo! ¡Eres pendejo! ¡Eres pendejo! ¡Eres pendejo! Y aún no puedo respirar. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Crash mis brazos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Carcelb! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eres cabrón! ¡Que vuela herida, yo! ¡Eres! quieta no sé cuándo va a hacer el parque mire cabrón no oh my god claro que no y a pu**a el canto loco ¿Por qué estás haciendo eso? Te lo hiciste. Tú me ganaste. Sé que no lo dices. Todo lo que quería era salvar a todos. MJ. Me. No. Ahora esta ciudad piensa que soy el problema. Tú piensas que soy el problema. Pero no soy más. Soy la solución. No. Ya no. Está bien difícil hasta acá. No. 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 No lo me." Vio. ¡Ay, se me olvidó! ¡Ele, cabrón! ¡Se cantó, loco! ¡Ele, cabrón! ¡Ele, cabrón! ¡Joder, Miles! ¡Toma! No, cabrón. ¡Ele, cabrón! ¡Vile, Miles! ¡Ele, cabrón! ¡Ele, cabrón! ¡Ele, cabrón! ¡에le, cabrón! bueno mi gente los voy a dejar aquí gracias por ver este vídeo la próxima parte de hasta el cabrón y diablo quiero jugar ya quiero seguir jugando y gracias mi gente por ver este vídeo